Bueno, es un partido en el cual hemos competido bien, en grandes situaciones en las cuales tenemos que haber tenido un poquito más demandada, se puede decir, en el área contraria. Y era un partido que hemos tenido la sensación de que lo hemos controlado perfectamente. Quizás he encontrado un poquito más los detalles que decimos siempre, eso ha sido un poquito lo que nos ha faltado, pero en el área general yo creo que el equipo ha ido todo el momento por el partido y bueno, pues al final fue un empate, no sé si será justo o no, pero bueno, la sensación de que el equipo ha hecho un buen trabajo en un campo tan difícil como el de Mérida. El gol que le da el empate al Cádiz y que también puede ser el del triunfo, ¿no? Sí, bueno, el empate no, le he dado el 1-0, pero bueno, al final no ha valido para los tres puntos, que era lo importante, porque aquí solo valía ganar. Te encontraste muy bien en muchas ocasiones de gol, porque incluso con el 1-1 te quería decir que tuviste ese centro del Vizpabe donde pudiste poner el gol que le hubiera dado el triunfo. Sí, al final entro con mucha fuerza ahí, pero se me va arriba, un poco descontrolado el remate, pero bueno, lo importante, como he dicho otras veces, que se generen las ocasiones, que al final, bueno, hoy ha entrado una y el próximo día entrarán más.